Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Daniel Viches y en esta ocasión nos encontramos en el estudio con Gloria Pérez Lujano, quien es candidata a la diputación por el Distrito 5 de León y bueno, pues representa al Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, Gloria, bueno, pues gracias por estar con nosotros. No, Daniel, pues al contrario, la agradecida soy yo, gracias por este espacio, gracias a Zona Franca y sobre todo a ti por este tiempo que vamos a compartir y pues adelante, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Oye, bueno, pues ha sido una jornada muy interesante, vaya, con tantas propuestas, con tantos debates, con tantos candidatos, vaya, todavía, platícanos un poquito sobre ti y bueno, también cómo has visto, vaya, a la ciudadanía ahora que ha estado pues en campaña. Claro que sí. Mira, yo soy Gloria Pérez Lujano, yo soy militante priista desde hace ya 16 años, estudié la licenciatura en Administración Pública, soy licenciada también en Derecho, vengo de papá y mamá comerciantes y soy una habitante también del quinto distrito. A mí nadie me va a venir a contar cómo está nuestro distrito porque yo nací ahí, yo crecí ahí, ahí sigo viviendo, ahí ven mi familia, las personas que quiero y las personas con las que crecí. ¿Qué hemos visto en esta campaña? A lo largo de los recorridos, el tema más importante que hemos visto es el tema de la inseguridad. Lo que más nos pide la gente es que atendamos el tema de la inseguridad. Yo creo que es el tema más sentido y el que más nos preocupa y el que más está rompiendo, está quebrantando a las familias de nuestro distrito y de León en general. Oye, y justamente en esto, ¿cómo has visto? ¿Veres de allí? ¿Cómo ha sido la aceptación de la propia ciudadanía de este distrito? Fíjate que muy bien, muy bien, la verdad es que la gente se suma, la gente participa, la gente está dispuesta a hacer un cambio, a formar equipo. Y otra cosa también que nos hemos encontrado muchas veces es que la gente no conoce a su actual diputado. Ok. Sí, entonces, ese también es un tema porque es que ya no lo vimos, ¿no? Que muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Pues es un diputado cercano, pero la verdad es que no lo hemos visto. No se ha sentido pues ahí tampoco la presencia, no ha habido un trabajo real y conjunto que haga que cambie la calidad de vida de las personas que habitan este quinto distrito. Y justamente hablando de calidad de vida, ¿qué propuestas tendrías tú ya desde la legislación para, bueno, pues estaras aplicando, bueno, no solamente ahí, sino en todo el Estado? Claro que sí, mira, nuestras propuestas principalmente, pues vamos a trabajar por el distrito que estamos representando, que en este caso es el quinto distrito, pero claro que sí, para todo León y para los 46 municipios del Estado. Fíjate, como te comentaba hace un momento, el tema de la inseguridad es el tema más sentido y nosotros tenemos propuestas ahí desde la parte de la prevención, de la atención a las causas, pero también desde el ataque frontal a los hechos, a lo que ya está actualmente. ¿Cómo queremos impactar en el tema de la prevención? Bueno, bueno, cuidando desde nuestras niñas, niños y adolescentes. El quinto distrito, como tú sabes, es un distrito muy amplio, con más de ciento, con 128 colonias, territorialmente es de los más amplios de aquí de la ciudad y muy dispar. Tenemos zonas de, pues, de muy, muy pobres, con desigualdad muy, muy marcada. También, donde nos encontramos situaciones de analfabetismo, niños, niñas, adolescentes que dejaron la escuela después de pandemia, que ya no tuvieron los medios para regresar a la escuela. Entonces, nosotros vamos a impulsar a que estos niños vayan a la escuela y que también en la escuela reciban la atención precisamente que se necesita, ¿no? Y, por una parte, eso, también apostarle a los servicios y espacios públicos de calidad. ¿Qué nos encontramos frecuentemente en nuestro distrito? Espacios públicos abandonados, deteriorados y, pues, sin ningún seguimiento por parte de las autoridades. Desafortunadamente, si hacemos la petición, tenemos que estar encima, ya, o sea, casi por seis meses para que nos hagan caso y para que así nos puedan rehabilitar las áreas recreativas. Entonces, nosotros estamos apostando por eso, ¿sí? Que sean espacios dignos, espacios que nuestros niños puedan desenvolverse también ahí adecuadamente y alejarlos del tema de la drogadicción, desde impulsar el deporte, impulsar actividades también recreativas y que nuestros jóvenes se sientan, nuestros niños y jóvenes se sientan seguros. También, fíjate que un tema que nos han comentado, el tema de la drogadicción. Te lo imaginas a veces como de ciertas edades, ¿no? No, en nuestro distrito vemos personas muy, muy jóvenes que padecen este tema. Y este tema está, como te lo decía, acabando con las familias, no solamente con la persona que lo padece. Está deteriorando las familias y su entorno. Entonces, también hay que apostarle a eso. Ayer, precisamente, estábamos platicando con una persona dentro de los recorridos que decía, bueno, es que sí es complicado el tema también de los anexos, porque esta persona nos platicaba que tenía a su hijo desafortunadamente internado en uno de estos centros. Ya estuvimos checando, este centro no tiene la papelería adecuada, no es una documentación, no está en regla y hay casos incluso de tortura al interior de estos centros. O sea, ya son temas muy complicados y delicados. Entonces, sí hay que apostarle, hay que ser también proactivos y tener esa voluntad política para impactar en las leyes para que este tipo de temas se regularicen, ¿sabes? Más allá de la existencia que se regularice. Sí, sí, es un tema que abarca muchísimas cosas, pero también hay que afrontarlo. Y también, otra vez volviendo al tema de la seguridad, también nos sumamos a la propuesta de nuestra candidata Sukeili, de más policías para los distritos, para León, obviamente, pero para los distritos que tienen mayor incidencia delictiva. Nuestro distrito ha roto esos índices, ha roto récords en cuanto al tema de inseguridad. O sea, y es un tema que viene arrastrándose por años y que no ha tenido la atención necesaria. Hay un programa que están lanzando los actuales diputados que se llama Alarmas Vecinales. Y dentro de nuestros recorridos la gente nos ha expresado, bueno, sí están las Alarmas Vecinales, suenan, suenan mucho, pero la respuesta de nuestros policías no es la que se espera. O sea, tardan mucho tiempo en llegar, si es que llegan. Y la otra también decía una señora, ¿sabes qué? Es que yo tenía instalada aquí la alarma, pero yo preferí que me la quitaran porque las mismas personas que ahí delinquían iban a apedrear su casa y la señora se siente incluso insegura de salir de esa casa. ¿Qué está pasando? Nos están trasladando la carga de la seguridad a nosotros como ciudadanos, siendo que el deber de nosotros es cuidar por nuestra familia, primeramente por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros jóvenes. Y que nosotros queremos que realmente quien se encargue del tema de la inseguridad, pues que sean personas capacitadas, con una formación y que tengan también esta vocación social. Claro que atender el tema de la inseguridad, pues es un tema que nos toca a todos y en conjunto, pero cada quien desde su trinchera y su responsabilidad. Excelente. Y hablando también del tema de los derechos humanos, hay un fuerte contexto por la falta de atención a los derechos de las personas, de los grupos vulnerables, ¿no? LGBT, las personas con discapacidad, afromexicanas. En sí, todo ese tipo de... ¿También trae propuestas que trabajaría con tu equipo de diputados, vaya también? ¿Habrá algo ahí en concreto para legislar por estos derechos? Claro que sí, y te lo comento. Mira, nosotros fuimos impulsores como partido también del tema LGBT y QI+. Y de hecho, tenemos también una secretaría al interior del partido que vela por estos derechos. Tenemos ahí un gran representante que es David Archa, que por cierto le mando un caluroso y afectuoso saludo y abrazo y vamos bien, amigo. Entonces, digo, sí hemos tenido esa apertura. ¿Por qué? Porque nuestro partido es un partido incluyente, un partido inclusivo, ¿sabes? Y más allá, como ahorita lo comentabas, ¿qué pasa con el tema también de estos grupos vulnerables? Hasta que pasa alguna situación lamentable, es hasta ese momento que nuestras autoridades lo voltean a ver. Es cuando se destapa la cloaca de todo lo que se ha dejado de hacer. Por ejemplo, en el tema de búsqueda, en el tema de la atención a migrantes, en el tema incluso de registro a niños migrantes, a personas de la comunidad indígena, de registro ante registro civil, ¿verdad? O sea, tenemos mucha falta de empatía y de trabajo precisamente en esos sectores. Y bueno, platícanos además también un poquito ya sobre el cierre de campaña, que bueno, pues de tu parte se estaría realizando. En conjunto me estabas comentando, ¿verdad? Así es. Y primero va a ser en una zona rural y después ya el cierre común. Claro que sí. El sábado tenemos nuestro cierre rural. Hemos hecho una campaña amplia, no rural. Ahí estaremos acompañando a todos los candidatos. Será en Santana del Conde y los esperamos el próximo sábado. También tenemos otro cierre en conjunto y ya será también nuestro cierre en el quinto distrito. Estén atentos. Ahí en nuestras redes sociales, Gloria Pérez Lujano, tanto en Instagram, en Next, en Facebook también. Ahí estamos a la orden. Y también fíjate que vamos a tener nuestro cierre, como te decía, en conjunto. Vamos a estar todos los candidatos y pues ahí los vamos a esperar con los dos abiertos. También otro tema que te quiero comentar. Estamos todos los días en el Comité del PRI, que actualmente es nuestra casa. También es casa no solamente de los PRI, sino de todas las y los ciudadanos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué servicios les podemos brindar? Primero, tenemos asesorías jurídicas totalmente gratuitas. También tenemos asesorías psicológicas gratuitas. Y tenemos un banco de medicamento también totalmente gratuito. Esta es su casa, es su casa de todos los ciudadanos. Y pues ahí los invitamos. También este 2 de junio yo quiero hacerles la invitación a que participen, a que voten. Desafortunadamente siempre quien gana las elecciones es el abstencionismo. Yo los invito a que chequen las propuestas, a que analicen y que voten este 2 de junio. Si ustedes votan por el PRI, también gana Xochitl. Si ustedes votan por el PRI, gana Lidia, gana Sukeili López y su servidora Gloria Pérez Lujano. Chequen las propuestas y este 2 de junio salgan a votar. Muchísimas gracias Gloria por el tiempo y bueno, pues por presentar también tus propuestas. Dani, pues no, muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes. Gracias por el espacio, gracias Zona Franca y estamos a la orden. Gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos ustedes. Recuerden sintonizarnos en zonafranca.mx y bueno, ahí lo mantendremos informado. Muchas gracias. Gracias.